El reloj está por dar la 19.30 Es una fría noche de otoño. En el comedor todo está listo para la cena. Es habitual que los geriátricos se ceden temprano. Después hay muchos medicamentos que dar, muchos controles rutinas que realizar y muchos viejos que acostar. Perdón, no me presenté. Mi nombre es Luca Beriche. Tengo 82 años y hace 3 que vivo en este depósito de máquinas en desuso. El hogar lleva por nombre de la familia y vivimos 26 personas, 10 mujeres y de 6 hombres. Después nos quieren hacer creer que hay 7 de ellas por cada uno de nosotros. Cronógicamente soy el más veterano, excepto por Pedro que tiene 83 y Martita que tiene 92. Aunque Marta, a juzgar por su energía y vitalidad, parece bastante menor que nosotros. Me dio la obligación de prevenirlo sobre el hecho de que no leerán nada delumbrante ni revelador en estas páginas. Solo la historia de un anciano que tiene ganas de dejar algún recuerdo más perdudable que su vida próxima a terminar. Si en estas palabras luego transmitirles lo que se siente vivir en un hogar, me daré por satisfecho. Nos están llamando a comer. Los dejo por unos minutos y luego retomo el relato. Hemos terminado la cena. No estuvo mal. Arroz con pollo. Por supuesto, sin una pizca de sal. Las comidas me recuerdan a Emma, mi gran compañera de vida. Extraño, entre tantas otras cosas, su mano para la cocina. Ya les hablaré de ella. Por el momento debo dejarlos otra vez. Es hora de acostarnos. Qué curioso. Cuando somos niños son nuestros padres quienes nos mandan a la cama. De grandes, muy grandes, otra vez debemos acatar la misma orden, pero ahora de una enfermera. Los pálidos y fríos pasillos han quedado en silencio. Las luces comienzan a apagarse y una a una zonan las perillas como si fueran los cerrojos de una cárcel. Siempre nos dejan la luz de la habitación por media hora más. Así, aquello que todavía vemos razonablemente bien, podemos leer antes de dormirnos. Mañana nos llaman a las ocho para desayunar y salir a caminar. Cuando salgo y respiro el aire fresco me transmite un deseo desenfrenado de hacer las cosas que de joven son cotidianas y no le damos el valor que realmente tienen. ¿Qué tarde aprendemos tantas cosas? Es una hermosa mañana. Perdón que no me despedí ayer, pero finalmente apagaron la luz de los cuartos y no pude continuar el relato. Durante el desayuno nos enteramos que Martita, de quien ayer elogié su vitalidad, no pasó la noche. La vamos a estallar mucho. Sé que para ustedes suena frío, que le di que están pocas palabras de despedida. Pero ¿saben qué? En tres años aquí me he acostumbrado a convivir con la muerte. Uno se templa y cuando algo así sucede, solo pienso que tal vez sea yo el próximo en la lista del destino. Chao, hasta luego. Saludo al hijo de Martita, que vino a terminar los trámites. Buena persona como lo era su madre. Sobre las pérdidas afectivas, déjenme decirles que más difícil de sufrirlas es encontrar quién las reemplace. A esta edad, más todavía. A ver, a ver, me estoy poniendo melancólico y no quiero. Voy a caminar con el grupo y después sigo. Uf, vine cansado. Hoy las chicas me dejaron llevar la silla de ruedas de Guillermina mientras caminamos bajo el saludable sol de la mañana. Soy una mujer sabia. Me encanta charlar con ella. Nos pasamos horas haciéndolo. Le tengo aprecio. En el hogar, la catalama como hija de mierda. Tiene carácter fuerte, ¿cierto? Y se la ve triste. Se lo atribuyo que ha sufrido. El hijo, a decir de ella, los abandonó con consentimiento de su padre en busca de un futuro mejor en otro país. El esposo, dos meses después, murió súbitamente una tarde mientras tomaban el té. En nuestra última conversación se enojó conmigo por lo mismo de siempre. Me recrimina que yo vivo justificando a mi hijo por lo poco que me visita en el hogar y que no debería defenderlo. Recuerda que el que se enojó conmigo no es el esposo, que no es un zombi. Es el... Ni el hijo tampoco. Será esta chica Guillermina. Tenés razón, Guillermina. Espería que lo anoto ahí, que quede claro. Tenés razón, Marce. Registrado. Ahí está. Coma. Guillermina. Ahora sí. Dice, tiene carácter fuerte, es cierto, y se la ve triste. Se lo atribuyo a que ha sufrido. El hijo, a decir de ella, los abandonó con consentimiento de su padre en busca de un futuro mejor en otro país. El esposo, dos meses después, murió súbitamente una tarde mientras tomaban el té. En nuestra última conversación, Guillermina se enojó conmigo por lo mismo de siempre. Me recrimina que yo vivo justificando a mi hijo por lo poco que me visita en el hogar y que no debería defender. Damián tiene mucho trabajo. Es una persona ocupada, le dije. Venir solo dos o tres veces al año a visitarte viviendo en la misma ciudad no tiene justificación. ¿Deberías dar un escarmiento? Puede que tenga razón, no sé. Guillermina es también mi gran rival en el ajedrez. En muchos aspectos me recuerda a mí misma. No quiero ser reiterativo trayendo su nombre una y otra vez, pero no puedo evitarlo. Fue mi esposa, mi amiga, mi amante, mi todo. Estoy muy agradecido a la vida por haberme dado el regalo de compartir 53 años a su lado. Solo hubiese preferido irme antes, pero sé que eso es egoísta de mi parte. Ah, y estas puntadas que como agujas me atravesan el pecho hasta la espalda, me dejan sin aliento. Es al pedo, al óxido de los huesos no hay aceite que lo lubrique. Me voy a acostar un rato, tengo palpitaciones que no me gustan, culpa mía, claro está. Primero me hice el macho empujando por demás la silla de Guillermín y después me fumo un cigarrillo a escondida. Me gustaría terminar estas notas con un final certero y decidido por mí. Pero todos sabemos que nadie tiene la vida comprada, de modo que si el relato se corta de golpe. Pero bueno, bueno, ustedes se entienden. No lo tomen a mal, pero no doy más. La cama me espera. Hola amigos, después de cinco días retomo el relato. No, no me olvide de ustedes. ¿Se acuerdan de las puntadas en el pecho? Bueno, el amigo Fuelle se ha puesto mimoso, está cansado y por momentos amaga pararse. Los médicos me estuvieron unos días en cama, con suero y cables por todo lado. Ya se encuentra estable, pero hay que controlarlo, le decían a una de las enfermeras. Lo cierto es que esa fue una vez más y la sigo peleando. Y Guillermina me vino a buscar para tomar un té y jugar al ajedrez. Es curioso lo que pasa cuando estoy frente al tablero del ajedrez. Veo en esas 64 casillas el resumen de mi vida. Los escaques se llaman, ¿no es cierto? Es curioso lo que pasa cuando estoy frente al tablero del ajedrez. Veo en esas 64 casillas el resumen de mi vida. Cada uno de los trevejos, los tres gozos son las piezas. Refleja una época distinta de ellas. Claro, si el tipo dice trevejos, acá le tienen que mandar escaques. Sí, sí. Esperá que le mando, esperá un cachito. Ahí está, listo, otra vez. Pero, ¿sabés qué? Se llaman así, escaques, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tal cual. Cada uno de los trevejos refleja una época distinta de ellas. Me identifico con todas y cada una de las piezas. He tenido mi etapa de peón, fuerza de choque que va solo hacia adelante y que más de una vez es sacrificada en pos del beneficio poderoso. He sido caballo, siendo extrañamente valorado mientras había los saltos. He sido alfil, teniendo permitido tomar diagonales y a veces, ¿por qué no decirlo? Viviendo en diagonal a realidad. También torre, más importante y estructurado. Protector y guardián de mis afectos. Poderoso como la dama, que lo puede casi todo. Y es una de las piezas más valoradas en el tablero de la vida. Por último, lo que creo que soy hoy en día, rey. Es decir, pieza con capacidad de movimiento limitada, lenta, a la que todo el mundo le dice que es muy importante para ellos y que mantienen encerrada para supuestamente protegerla. En fin, aquí estoy esperando a que la dama negra venga a darme otro jaque y diga con más tajante la última palabra que escucharé en mi vida. Mate. Mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, dibujando... figuras con las sombras en el hall del hogar, la lágrima derramada por Damián cayó sobre la hoja como una gruesa gota de lluvia de verano. Damián. Pero un cachito... Acá está. Damián tiene mucho trabajo. Damián. 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 Gracias. 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 Bueno, ya con esto le recordás al lector que Damián es el pibe. Ya se encuentra estable, pero hay que controlarlo, le decían a una de las enfermeras. Lo cierto es que zazé una vez más y la sigo peleando, y Termina me vino a buscar para tomar un té y jugar al ajedrez. Y, mientras acomodábamos las piezas en su lugar, me tiró una patadita contra Damián. A ver con qué rima escaque, ¿no? Ya se encuentra estable, pero hay que controlarlo, le decían a una de las enfermeras. Lo cierto es que zazé una vez más y la sigo peleando, y Termina me vino a buscar para tomar un té y jugar al ajedrez. Y, mientras acomodábamos las piezas en cada escaque, me tiró una patadita contra Damián. Bueno, tuviste noticias de tu hijo. El último WhatsApp, Pepe, te lo debe de haber mandado Damián hace dos meses. No le respondo, pero tienen razón. Y es curioso lo que me pasa cuando estoy frente al tablero de ajedrez. Pero en esa... Buah, fantástico. Mientras el sol de la tarde se esvitaba por la ventana dibujando figuras con las sombras en el hall del hogar, la lágrima derramada por Damián cayó sobre la hoja como una gruesa gota de lluvia de verano. Guardó el texto en la caja que le entregaron con las pertenencias de su padre. La culpa repercutía en su cabeza. Perdón, papá. No expliques lo que es obvio. Perdón, papá. Debí venir más seguido, dijo en voz alta. Guillermina, frente a él, jugando con la dama negra de ajedrez entre los dos largos retorcidos, lo miraba sin disimular la sonrisa. ¿Qué tiene de gracioso? Le increpó Damián. Me da pena la muerte de Eruca. Lo voy a extrañar. Aunque la culpa que veo en tus ojos es suficiente paga para mí. Es bueno saber que darle uno de mis tres especiales a tu padre ha valido la pena. ¿Alguien tenía que darte un escarmiento? Dijo. Siren desde el santo y por un instante de la maligna curva que delineaba sus labios. Brillante, Luis. Excelente. La verdad, te felicito. Es una maravilla. Y aparte uno está esperando que cuando vos decís acá, gran sorpresa, claro, seguro, un sorpresón increíble. Pero bueno, vino bien también estructuralmente. No solo para recordarle el nombre de Damián al lector, sino que viene perfecto la aparición de esta mujer que le dice este turro no te... El último gasante lo había armado hace dos meses. Refuerza justamente de pedo, pero refuerza el final. Está bárbaro. Bueno, 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 me da gracias, Marcelo. Pero además de todo, mientras vos lo estabas agregando, yo que sabía el final, obviamente, decía, qué guacho, refuerza el final, o sea, era justo. O sea, fui a buscar agua y encontré petróleo, en definitiva. Este es un efecto que se ha estudiado en la Sorbonne, en Francia. Se llama el efecto carambola. Me salió de carambola. Bueno, bingo. Y uno le decía que está bárbaro esto. Porque uno está esperando así. Contámela, contámela. Me veo en la obligación de prevenirlo sobre el hecho de que no leerán nada deslumbrante ni revelador en estas páginas, solo la historia de un anciano... Esto cualquier buen coordinador de taller literario te dice, no, al contrario, vos tenés que hacer como hace Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe te dice la historia asombrosa que van a ver ahora, ¿viste? Qué desea leer. Y vos le decís esto. El lector, ya a esta altura del partido, dice, sí, contámela. Seguro que va a ser todo lo contrario de lo que está anunciado así. Y es así, es real. Porque el cuento se divide en dos partes, desde luego. La primera parte es un documental de cómo vivimos en el geriátrico. El tema ya lo sabemos, como es la historia. Pero enhebrado en eso está la historia de abajo, la más importante, que es justamente la locura de esta vieja, ¿viste? Es extraordinario. Bueno, fíjense, entonces uno cuando lee esto, ya no es que dice, bueno, entonces me voy, ya que no se me va a contar nada raro. Me veo en la obligación de prevenirlos sobre el hecho de que no leerán nada deslumbrante ni revelador en estas páginas, solo la historia de un anciano que tiene ganas de dejar algún recuerdo más pendurable que su vida próxima a terminar. Si en estas palabras logro transmitirles lo que se siente vivir en un hogar, me daré por satisfecho. Nos están llamando a comer, lo dejo por unos minutos y luego retomo el relato. El tema justamente, uno dice, sí, dale. Entonces uno se queda justamente porque conseguís con esto el efecto contrario. Pou mismo hace esto en aquel cuentazo del gato negro, cuando dice que la mujer le había apuntado algo que le decía la madre acerca de que los gatos negros son en realidad brujas disfrazadas. Dice, haciéndose el inocente, dice Pou, dice, no sé por qué lo menciono, se me dieron a la mente y lo menciono acá. Mirá vos qué increíble, ¿no? Porque en realidad está metiéndote la idea del sobrenatural sin que te des cuenta. Como dice exactamente, Plutón el gatito, ¿no? Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Claro, sí, sí, te la vamos a creer un genio. Un genio, un genio, un absoluto. El tipo está trabajando con un criterio de 150 años después, viste. El tipo, este hombre inventó todo. Yo creo que es el más grande genio de la historia de la literatura, es este. La verdad que a mí no me cabe duda. Si vos me decís quién es el gran genio de literatura, Shakespeare, Dante, Boccaccio, Garcilaso, por poner algunos nombres, este, Shakespeare, otro grande, pero este fue el tipo que a partir de él todo cambió para siempre. Vos decís a partir de Johnny no cambió para siempre todo. No, mentira. Si ustedes se ponen a pensar un poco, después de la aparición de Ulises cambió todo, ¿sí? Piensen en los años 60, el boom latinoamericano, con toda la experimentación, etcétera. Pero ahora se está volviendo a la novela burguesa, que empieza acá y termina en la otra punta. O sea que lo de Joyce no es tan innovador. Innovó por algunas cuantas décadas. Pero después se volvió para atrás. Con Pou, después de Pou, no hubo modo de volver atrás. Ya uno ya no se chupa el dedo después de Pou. Bueno, Luis, te felicito de corazón. Me encanta el cuento, es tremendo. Gracias. Totalmente inesperado, no solo sorpresivo, sino también inesperado. Y me encantaría ver la anterior versión, a ver qué cambios hubo, pero lo que creo que le agregaste, porque no la leí la otra, te juro que no leí una sola línea, pero me parece que lo que le has agregado es el final. O ya estaba. En realidad, en la primera versión del cuento, Stamina Guillermina no hacía lo que hace. El cuento terminaba cuando él termina de hacer lo que yo pensaba que era un cuento. Terminaba cuando él termina de hacer su exposición de lo que le pasa con el ajedrez. Y después de que analizaste vos mi primer cuento, dije, no, no, esto no es un cuento, a esto le está faltando una vuelta de tuerca, entonces volví hacia atrás. Por eso inventé la historia que, no sé si después de leer todo el cuento, toma más fuerza de que, en realidad, ella es la que mata al marido, ¿no? Porque, viste que dice, se murió súbitamente mientras tomaba en el té una tarde, el marido era el que había permitido que el hijo se vaya a Europa. Está bien, eso está bien, no lo pensé, no lo recuerdo. Pero es un elemento que es un indicio importante. Bueno. Gracias, Marcelo. Así que acepté acá también. Bien añadido mucho mejor. Claro, no seguro. Esperá un cachito, Gloria, que voy a hacer algo. Esperá. Listo, me di un beso en cada mejilla. Bien por Marcelito y bien por Pichito, por darle bola a Marcelito. Muchas gracias. Bien. Vamos todavía. Qué bueno. Vamos a leer, no, a seguir trabajando con otros autores. Gracias a todos, Luis, fantástico. Gracias a vos por este cuentazo. Este cuento, no bien lo terminemos el estilo, ahí va derecho a publicarse en fin. Porque además tiene un tamaño razonable para ser publicado ahí. Hoy, qué fuerte lo que me decía. No, no, me alegro, me alegro tanto. La verdad que, bueno, aparte que es el golpe de timón que tiene que dar todo, doctor. Viste, vos con lo que yo dije, seguro que le canté. Miren, le juro, muchachos. Yo este cuento, miren, está del 8 del 6 de junio. Yo no lo abrí, pero ni en pedo, en la versión esta. Pero qué interesante para ponerlo en un libro para mostrar la primera versión y la segunda versión. Se podía hacer un... ¿Está grabando, Marcelo? Sí, ¿no? Sí, está grabando. Inclusive me encantaría que cuando vos puedas que lo revises, porque le cambié tantas cosas que yo considero desde la estética, con lo que aprendí en este mes de taller, fueron impresionantes. O sea, la cantidad de cosas que le saqué, que le modifiqué y todo, y yo decía, guau, cómo uno en tan poco tiempo internaliza tantas cosas que yo siempre pensé que me iba... O sea, siempre hay cosas para aprender, pero digo, me encantó poder hacerlo con un material que ya tenía escrito tan rápido. Muchísimas gracias por lo que acabas de decir, Luis, como testimonio. Ya saben lo que tienen que hacer. Escríbanme y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero la verdad que es un día muy feliz para mí, porque veo que mi trabajo no cae en saco roto. Así que felicitaciones a Luis Moretti. Y me congratulo justamente de trabajar así. Amigos, esto ha sido todo por hoy, taller de corte y corrección. No dejen de likear nuestros programas. Te voy a decir, Marcelo, una de las cosas por la que seguí mirando tus videos de YouTube a pesar de todo, y te lo puse en un comentario en uno de los videos, dije, este tipo hace los videos en pijama. Es un crack. Es un crack. Muchas gracias. Después lo vi, lo vi ese comentario, después lo voy a contestar. No, pero hay videos en Encuentro Cuchillero que también hacemos en pijama. Es lindo estar en pijama. La verdad que, como me decía mi maestro, le decían a Vicente, claro, como vos no trabajás. No, dice, ¿cómo que yo trabajo? Trabajo, pero lo que pasa es que trabajo en mi casa y con pantufla, ¿viste? Es así. Yo que soy del palo del teatro, Rottenberg, a las mejores estrellas del mundo, cuando la recibe en su casa para firmar contrato, la recibe en pijama. Mirá qué bárbaro. Quiero que sepan que estoy muy feliz. Me alegro mucho.